Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 9 de enero. Hoy reseñamos la vida de Julián y Basilisa, santos mártires y esposos. Julián es el paradigma de la castidad cristiana. En nuestro tiempo de materialismo, cuando el concepto de la castidad va decayendo visiblemente, la imagen de San Julián y de su esposa, Santa Basilisa, resaltan con maravillosos fulgores. San Julián es uno de los esclarecidos héroes del cristianismo. Hijo único de una noble y rica familia profundamente educado en la religión cristiana. Había hecho voto de castidad, cuando al cumplir los 18 años de edad, sus padres se empeñaron en que cotrajese matrimonio con una joven de igual nobleza llamada Basilisa. Temeroso al virtuoso muchacho de faltar a su voto, pero sintiendo también desobedecer a sus padres, acude al Señor con la oración y el ayuno. Y dice la tradición que por celestial revelación le fue dado a conocer que con su esposa podría guardar la anhelada virginidad. Julián y Basilisa son milagrosamente arrastrados hacia el amor virginal. Desde aquel día consagran plenamente sus vidas a los demás. Reparten sus bienes entre los pobres y se retiran a vivir en dos casas situadas en las afueras de la ciudad que convierten eventualmente en monasterios. A la de Julián acuden hombres de todas las clases sociales para que les guíe con sus prudentes y santos consejos. A la de Basilisa, una multitud de muchachas que, edificadas con el ejemplo de su virtud, muchas de ellas abrazan la vida religiosa viviendo en santa paz bajo su dirección. Muy pronto la fama de ambos esposos se extenderá por todo el imperio. En aquel tiempo, la persecución de Dioclesiano y Maximiano contra el cristianismo ordenó apresar y encarcelar a Julián y a cuantos con él residen en su apacible monasterio. San Julián profesa con gran valentía ante el tirano su fe en Cristo Jesús. Hay expectación en la gente cuando Marciano, el juez, increpa con solemnidad a Julián. Adora a los dioses. No hay más omnipotente que Dios nuestro Padre. Obedece los decretos del emperador. Jesucristo es mi único César. ¿Crees en un crucificado? Él tiene escuadrones inmortales. Marcharás a la muerte. El emperador de Roma también es polvo y en polvo se convertirá. ¿Te ríes de nuestros dioses y de nuestro emperador? Ante los tormentos no habrá réplicas. Marciano, viéndose fracasado, intenta cambiar de táctica para vencerle. Tus padres, Julián, fueron nobles. Te daremos honores. Desde el cielo me alientan a permanecer fiel a mi santa religión. Lleno de confusión, el magistrado condena a Julián a morir degollado. Su gloriosa muerte arrastra hacia la fe en Cristo a muchos paganos que admiran su firmeza. Y la proyección de su ejemplaridad se dilata a través de los siglos en la devoción de los fieles. Basilisa murió en la paz del Señor después de haber sido muy perseguida. Otros santos del día de hoy son San Adriano Abad, San Honorato de Buzancais, San Marcelino Obispo, Santa Teresa Akin, Beato Antonio Fatati, Beata Julia de la Reina y la Beata María Teresa de Jesús Leclerc. Señor, a imitación de Julián y Basilisa, una pareja que supo ponerse de acuerdo para vivir una vida de santidad, danos valentía a nosotros los esposos que se nos hace tan difícil en ocasiones vivir en paz y armonía, para que podamos ser el uno para el otro la ayuda idónea, pero además un ejemplo de vida cristiana. Amén. Amén.